En la actualidad la infertilidad de la mujer viene dada sobre todo por un problema fundamental que es la edad materna avanzada. Sí que es cierto que en estos momentos en las unidades de fertilidad, al menos aquí en Genefit, el 65 por ciento de las pacientes que acuden tienen más de 35 años y esto incrementa mucho las tasas de anomalías genéticas en los óvulos y en los problemas a la hora de concebir. Por otra parte sí que es cierto que en mujeres más jóvenes pues presentan muchas veces problemas en la ovulación, el síndrome de ovario polimicroquístico que ocurre en un 10-15 por ciento de las mujeres en edad fértil pues a veces hace que tengan problemas para ovular y que necesiten tratamiento y por otra parte la endometriosis que es una patología de etiología desconocida y que afecta también a un 12 por ciento de la población de mujeres en edad fértil, nos da lugar a problemas importantes a la hora de concebir y que tiene un tratamiento muy específico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!